El Ministerio de Salud confirmó el primer caso de microcefalia asociado al virus del Zika. Azucena Sandoval nos amplía los detalles. Microcefalia en El Salvador han habido siempre. Esto no es nuevo. El Salvador fue uno de los primeros cuatro países que confirmó la circulación del virus del Zika. Hoy es uno de los siete en la región de las Américas que registra el primer caso de asociación entre Zika y microcefalia en un recién nacido. De las 48 microcefalias, solo en una hemos podido comprobar Zika. El lugar de la microcefalia exacto ni la identidad de la madre, por razones obvias, no la vamos a mencionar. Nada más decir que esto es en el Departamento de La Paz. En 223 municipios no tenemos ni un solo caso. En 30 municipios tenemos al menos un caso. Y en nueve municipios hay dos casos de microcefalia. Las autoridades aseguran que un incremento de microcefalias ya era de esperarse debido a la edad gestacional de las embarazadas al momento que se conoció sobre el ingreso del virus al país. Desde noviembre, diciembre, enero que sucedieron los embarazos, estamos esperando. De noviembre a 2015, el primero de junio, hay 274 embarazadas con sintomatología de Zika. El 100% ya tiene un seguimiento prenatal. 118, o sea un 43% de estas personas han dado a luz y en ellas no hemos tenido ningún caso de microcefalia. Al momento tenemos pendiente todavía de parto 160 mujeres. A las mujeres que están próximas a dar a luz, hacen un llamado a no alarmarse y asistir a los controles que el médico estime conveniente. Por ahora son optimistas en que la situación mejorará. Esto se va a nivelar, eso es lo importante. Además que se cuenta con el equipo necesario para detectar cualquier anomalía. El Salvador en este momento en el laboratorio está en capacidad de hacer el diagnóstico de las pruebas tal y como se requieren y se están haciendo en los demás países. Del 1 de enero al 1 de junio de este año, el Ministerio de Salud confirma que tres bebés que nacieron con microcefalia fallecieron porque el diagnóstico era muy grave y que en el país siempre ha existido microcefalia. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. En las últimas semanas se registra una disminución de las enfermedades transmitidas por el zancudo. Por el momento esta situación se mantiene controlada, dicen las autoridades de salud, aunque hacen un llamado a no confiarse y acatar las recomendaciones para evitar un repunte. Tanto que pasamos de 1.140 casos de zika a solamente 50 en la última semana que corre de este año. De 798 casos a 58 de chikungunya y hemos reducido en un 50% los casos de dengue. De 389 hasta 195 en la última semana.